Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mi. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mi. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Muñeca llama por él, ahora pita en coser. Quiero tocarte. Enredarte en la red, a ver que a la pared. Voy a devorarte. Entonces suéltate, lúceme, salúceme. Vamos, aprovechate. Enciéndete. Y ve a la picadita todo. Voy a devorarte. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Ella me llama el asterisco. Le gusta el tránsito. Le gusta el tránsito. Un boca que la comas de un gordito. Más que la pesito. Tu número se lo compito. Chico. Tú la llamas y yo las calles a quien es rico. O te lo pido por el tránsito. Y dile que yo soy un barito. Ese gato es tuyo un buenito. Me voy a devorarte. Y sólo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola. Y me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y sólo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola. Y me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Pues sacamos el amor por el teléfono. Lo mejor de lo actual y retro con Marlon Fernández. Dale moreno que nos sumo a fuegote. Perreo, perreo, perreo pa' la nena. Dale moreno que nos sumo a fuegote. Perreo, perreo, perreo pa' los nenes. Dale moreno, perreo, perreo pa' los nenes. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Perreo, perreo, perreo pa' la nena. Ya tus miratas con la mía están saciándose. Tus pies rozando coffee piel y sofocándose. Y en la noche me imagino ya borrándote. Atrapándote, rompándote. Ya tus miratas con la mía están saciándose. Tus pies rozando coffee piel y sofocándose. Y en la noche me imagino ya borrándote. Atrapándote, rompándote. Baila morena, baila morena. Morena, baila morena. Baila morena, baila morena. Dale morena, vamos a fuegote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena. Dale moreno que nos sumo a fuegote. Morena dale con tu técnica que yo tengo tu práctica. Dale bote la aceita a la automática. Yo soy tu dancer mami, tú eres mi lunática. Dale morena que tú eres mi hipótica. Morena ya no escucho tus signos pistales. Pa' que enfoqueaste con los anormales. Estás buscando que el moreno te escorrale. Y ya tú sabes, dale, don dale. Dale morena, tiruque al bote. Dale moreno que nos sumo a fuegote. Que muchos rompen esos sozotapotes. Dale bambino, dale a fuegote. Dale morena que su rol se te note. Dale moreno que nos sumo a fuegote. Vos te dicen novio pichote. A donde lo pillemos nos vamos a fuegote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los tete, perreo pa' la cena. Baila morena, baila morena. Dale morena, vamos a fuegote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los tete, perreo pa' la cena. Baila morena, baila morena. Dale morena, vamos a fuegote. Siente mago, ya no estás tímida. Es una bandida por culpa el alcohol. La nena perreando es un diez. Rico debe hacer el amor. En la pared es mi prisionera. Vente si yo quien pudiera. Comerte la noche entera. Se siente el babar. Todo el mundo es la tuya. Nadie se le espera aunque llegue el calor. La nena perreando es un diez. Rico debe hacer el amor. En la pared es mi prisionera. Vente si yo quien pudiera. Comerte la noche entera. La disco explota. En verdad nadie cabe. Báilame otra cuando esta se acabe. Suena el babu pa' que baje. Hasta al rato se acomode el trae. Sigue meneándote así. Baby me tiene trae. Bailando te ves spicy. Perreando un ritmo de tiny. La parda corta y sabes que se lleva el panty. Tú y yo los más sueltos. Somos Joel y Randy. Es que hay un coca sabía candy. Dale pa' la barra y cuando me agarra. Te vira de espalda y el pelo se amarra. Llena la disco y el DJ suena. La chicharra me sigue sudando. Hace el cuerpo de guitarra. La baby llega. Ya tiene la freni cuando el bajo suena. Ella lo mueve todo y el país se desordena. Mi caminera tiene la luz en las velas cuando me goza. Eres mandela. Se siente el vapor. Ya no estás tímida. Es una bandida por culpa del alcohol. Las nenas perrean de un 10. Rico debe hacer el amor. En la pared mi prisionera. Me entiende si yo quien pudiera. Comerte la noche entera. Se siente el vapor. Ay. El mundo es la tuya. Nadie se le espera aunque haga calor. Las nenas perrean de un 10. Rico debe hacer el amor. En la pared mi prisionera. Me entiende si yo quien pudiera. Comerte la noche entera. Ay, papi. Están ando con nadie pero me tienen vela. Estoy elevada, me siento a tu vela. Esto es una foto porque yo no estoy quitada. Y ese huerfanito necesita una mamá. Ay, qué rico. Cómo me pone el panty heladito. Ay, qué rico. Ese besito dámelo abajito. Ay, bendito. En cuatro yo te pongo rapidito. Bendito. No me comas tan rico, papacito. Ay, bendito. Estaba loca por probarte. Estas los besitos y yo, ojalá pueda quedarte. Porque si me quedo yo. Estaba loca por casarte. Haciste los ricos y yo, ojalá pueda quedarte. Uff, que chimo un verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Yo la apreté en la disco como nadie la apretó. Gatita mansa, pero gatita se me reveló, me dijo que el alcohol todo el miedo se lo quitó. Que debajo de la falda nadie sabe si usa panty o no. El yaqueo es lo que quiere, el yaqueo es lo que exige. No me eches la culpa, yo te dije que yo en verdad no está bien virao. Y a ti nadie te corrige. Llega a la casa pa' que te cobije. Bien, te quiero dar más sacote pa' que salga. Rebo de ella me lo tiene. Dándote como te encanta el chimpote, tú eras adictica. Cacho se te gusta que te lo roce como la canción de Yankee. Rompe, rompe. Estaba loca por probarte, darte los besitos y yo. Ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico y yo. Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Cuando te pongas parte de la disco. Y aquí me quedo yo. Yo tengo los bebecitos allá bajito. Oye, esta vez junto a la bichota. Karol G, la bebe Suki, con el defendidor Maldi, si mal no hay perreo. Visítenos en Facebook como Marlon Fernández. Poricua Cubuelo, Boricua Cubuelo. Campeo Cubuelo, Campeo Cubuelo. Dame una gasolina, ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella pierde la turbina No discrimina No se pierde en un party de parquecina Se acica a la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel de carro, motoraje y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Matillos somos los mejores No tengas ores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más serras que los cazadores Pa' las mujeres que te apagan sus motores Tengo contigo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tengo contigo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejan llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares a enviar porque Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Duro Mi gata la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella, ¿qué? Eso es lo que quiere ella Eso es lo que quiere ella No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella, ¿qué? Eso es lo que quiere ella Yo sé lo que quiere ella Si la ves, no le digas na' No, que ella no vino a portarse bien Trajo a su amiga y iba a besársela Después del party iba pa' la hotel Sentimiento en el freezer No es regular, esa bebé sí te dice Me agarré este tubo como una stripper Y yo le abro ese garaje como si tuviera un beeper ¿Y qué fue? ¿Qué va a ser? ¿Qué pasó? Dime a ver, pongo la cara en esa teta Y parece que tiene estrés Cuerpecito se ve que tú tomaste Te medalló, yo le dije, vea pues Tu cuerpo a mí me provoca Quiero que te quite la ropa Quiero comerte completota La nalga la tiene grandota Tu cuerpo a mí me provoca Quiero que te quite la ropa A la competencia la tiene rota No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella, ¿qué? Eso es lo que quiere ella Eso es lo que quiere ella Eso es lo que quiere ella No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella, ¿qué? Eso es lo que quiere ella Yo sé lo que quiere ella Dicen que el alcohol no arregla na' Tú tomas Que el agua tampoco arregla na' Ella lo que quiere es añeo Hasta que no boten lo feo De hace tiempo, yeah Yo te tengo boom, boom Nena, mira blan, blan Tú me dices Pa' dónde es que van Y yo le llevo Dime cuál es el plan Que no estamos pa' pasarla mal Dale, no seas tímida, rompe Con eso que te invertiste Tú mataste a la cumple Mi monita casi que te es en el front Esta es la de ella Así que soporten Yo te tengo boom, boom Ella mira blan, blan Tú me dices Pa' dónde es que van Y yo le llego Dime cuál es el plan Que no estamos pa' pasarla mal El abdomen lo tiene duro Blindaje 6 Es cora lleno de cicatrices Scarface Yo me la llevo pa' lo oscuro Prendemos paletos del tamaño de un puro Su ex se quedó atrás como Napster Es protachao en los puteros Flow Gangster Estilo caro El cuello corrao en diamante No sube una story Sin parrear con cantante Ey Rompe la calle y ve salir el sol El culo grande pa' mí que juega a voleibol Es una pinche ranguea con la Stornasol Si le metes presión ella le mete terror Mira que ella está en la de ella Pídele otra botella que Eso es lo que quiere ella Yo sé lo que quiere ella Mira que ella está en la de ella Pídele otra botella que Eso es lo que quiere ella Eso es lo que quiere ella Tú escuchas a Marlon Fernández Yo voy a llegar a donde me deje Yo voy a llegar a donde me deje No me puedo acelerar No me puedo acelerar si no quieres Tengo que observar ¿Dónde vienes? No me lo puedes pegar Sé que me prefieres Yo voy a llegar a donde me deje No me puedo acelerar si no quieres Tengo que observar Tengo que observar No me lo puedes pegar De que me tú quieres Yo voy a llegar Sé que me prefieres Sé que me prefieres Yo voy a llegar Yo sé que puedes Y que tú quieres Y volveré tu amor Visítenos en Facebook como Marlon Fernández